Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El exorcismo de Emily Rose o el rito que tuvo en su reparto al oscarizado actor Anthony Hawking, esta última muy cercana a la realidad. En estas fechas se estrena Nefarius, una producción dirigida por el tándem formado por Chuck Conselman, Gary Salomon, directores de Unplanet, una notable producción a favor de la vida y en contra del aborto. El argumento de esta producción gira en torno a un psiquiatra ateo que tiene que visitar a un preso en el corredor de la muerte que está poseído por un demonio. Estas fueron las declaraciones de Gary Salomon. Cuando éramos niños, a todos nos decían que los monstruos no existen. En realidad era una mentira, porque hay monstruos muy reales. No se parecen a los monstruos de la televisión o de las películas, porque generalmente no se pueden ver, al menos no del todo. Lo que puedes ver es lo que hacen. Esos monstruos tientan y corrompen, controlan y destruyen. ¿Su enemigo? ¿Y su presa? Nosotros. Son los ángeles caídos, las huestes demoníacas, los habitantes del infierno, aquellos que fueron expulsados del cielo y que en su amargura e ira buscan destruir para siempre todo lo bueno. Inspirándonos en el personaje de la novela de Steve Dease, Lord Nefarious, un demonio maestro, comenzamos a preguntarnos cómo sería si alguien se sentara a conversar con un demonio así. ¿Qué pasaría si por razones propias ese demonio decidiera decir la verdad absoluta desde su punto de vista? ¿Cuál sería la dinámica de sus razonamientos? De eso trata la película. Si hemos hecho bien nuestro trabajo después de ver esta película, quedarás convencido de la existencia de una fuerza personal y sobrenatural del mal que impulsa las inquinidades de este mundo. Lo que decidas hacer con ese conocimiento dependerá de ti. Se trata de una producción basada en hechos reales, de ahí su valor, con excelentes interpretaciones de St. Patrick Flannery como asesino y Jordan Belfi como psiquiatra. En esta producción, que no es de miedo sino más bien de una intriga inquietante, vemos cómo es Dios en su enfrentamiento contra el mal, capaz de hacer milagros cuando todo parece perdido. El diablo es mostrado como un ser retorcido que utiliza las debilidades del ser humano para hacer el mal y chantajear a las personas. No hay que perderse esta pequeña joya que sería un complemento ideal al excelente libro de C.S. Lewis, Cartas del diablo su sobrino. Recordándonos, como decía mi abuelo, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Algunos críticos de cine han visto en esta producción un intento de proselitismo por parte de los realizadores, pero cuentan una realidad existente y silenciada, sin alaracas ni efectos especiales, logrando mantener la tensión en un ambiente claustrofóbico sin que parezca una obra de teatro adaptada a la gran pantalla, porque siempre sorprende con algún giro argumental. La única pega importante que se le puede hacer a esta producción es que la figura del sacerdote aparece un tanto desdibujada. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox CineLibertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.